Amigos aquí Savannah en Roxy Little Special Toys Reaccionando a un video de la temporada 2 Episodio ni se cuanto Un momento A este video de Little Special Nuestro Mundo El episodio La Curiosidad y el Gato Aquí no trato de robar ninguna cosa ajena de otras compañías Solamente quería ver este video porque me gusta Little Special Así que vamos a ver Disfrútenlo Ok, empezamos con la intro Ahí estoy yo La casa de Roxy y Jade Uy, esta vez Uno, dos, dos Die Special Ok Esta es la casa de B Una carta Están cordialmente invitados a resolver un misterio Simón Pugerson y su hija Penelope los invitan a usar su ingenio junto a... Y las demás mascotas, vengan, vengan todos a la fiesta de disfrazas y misterio Genial Su curiosidad He oído hablar de estas fiestas Te dan las vistas y debes ir disfrazado Ay, no sé que me pondré ¿Qué mascota te gustaría hacer, Jade? Un gato que se queda echado en el sofá Oh Me gusta la curiosidad Cuando era pequeña, la curiosidad me trajo muchos problemas Como el dicho, la curiosidad mató al gato Era muy curiosa Pero eso le trajo problemas Agua fiestas Sí, ya hay un agua fiestas Bueno Si resuelvo rápidamente el misterio, puedo controlar mi curiosidad Así podré irme antes de que ocurra algo raro Espero no arrepentirme de esto Ya se arrepintió Sí, ya me arrepiento Oye, ¿quieres estrecharme la mano? Mira, soy un pulpo, tengo ocho de ellas Ese chiste, no es gracioso Mascotas de Potoket Bienvenidos a la fiesta de disfraces y misterio A mí Penélope le gustó la idea de disfrazarnos Oh Así que reuní a algunos amigos para disfrazarnos con ella Y aquí estamos Para quienes no tengan un disfraz aún, diríjanse al carro de los disfraces Ahora me arrepiento más Wow, disfraces Eso no 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 es suficiente Sí Yo seré el dragón Será divertido gritar, ser ludo y andar dando órdenes Soy un dragón Ay, Quincy, eres muy divertido Bueno, asustas a todos Podría ser el Yo seré el guepardo Un guepardo veloz con un pasado misterioso Ah, claro, ven Es una tortuga Soy un unicornio mágico Por favor, tengo que esconder mi olla de oro Creo que eso no es un unicornio Parece más un duende Un duende Yo seré el elefante Los elefantes son graciosos, serviciales y generosos Y son lindos Seré el pez dorado Los peces nada ni hacen clú A él le gustan los peces Solamente queda el de pollo ¿Qué haré con eso? Ponte a Ríos Mascotas te botóquen Alguien en este lugar es Un ladrón ¿Qué será? ¿Quieren saberlo? Bueno Mi preciado bol de diamantes Ha desaparecido Oh, sí, sí Es un gran misterio Tenemos razones para creer Que está oculto en la ciudad Curioso, la verdad Hay fotos y evidencia De la escena del crimen Para que las analicen ¿Alguno resolverá el misterio? Me da curiosidad Ah Supongo que puedo quedarme un momento Sí Aunque no le dé curiosidad Estas fotos son de la cocina de Simon ¿Verdad? Hay huellas de patas en el suelo ¿A dónde irán? Como soy un guepardo El mamífero más rápido Podría correr como un rayo A ver si llevan a la sala Pero correr me trae malos recuerdos De cuando iba de encubierto Al palacio del crimen Esos huellas podrían ser de la harina Que está en este saco Pero ¿Qué mascota andaría caminando en harina? Ah Tengo que resolverlo Hay que analizar más evidencia ¿Te echo una mano? Mira, soy un pulpo Tengo ocho más de ellas ¿Sabes qué es el chiste que repites muchas veces? Pues esta vez no es gracioso Este no es uno de esos ¿Qué tenemos aquí? Un recibo del servicio de entregas Falcon Seguro que es una pista Yo conservo mis documentos importantes Y mis púas ¿Por qué? ¿Por qué es el pez? El globo Tiene púsa Trip se disfrazó de Ríos Estos niños Trip ¿Qué hay en el libro? Es el diario de Sion Parece que la pequeña Penélope Juega con estas cosas Sin permiso Él está al borde Es personal ajena Debería contratarme para cuidar a Penélope Podría orientarla como una madre ¿No lo crees? Sí Pareces una madre Trip Rápido La llave de tu estudio ¿Qué abre? Abre el caminete Donde guardo el bol de diamante Oh Bien Oye, qué sombrero tan bonito ¿De qué está hecho? De lana Oh no, ella está curiosa Sería de una oveja negra O lo habrán pintado Bueno, mejor vuelvo al misterio Ahora se puso curioso ¿Qué es eso? ¿Un batido? ¿De qué es? De Oye, ¿cuál es tu color favorito? ¿Rojo? ¿Azul? ¿Tal vez amarillo? Creo que todos ¿Dónde naciste? ¿Tienes hermanos? ¿Hermanas? ¿Vivas aquí? ¿En otra parte? ¿De dónde sale el sofá? Oh La curiosidad la está matando La curiosidad mató al gato ¿Alguna forma en la que yo Un bondadoso elefante Pueda ayudarte? Sí, se estuvo muy en serio Tengo que resolver el misterio Si lo resuelvo Volveré a controlar mi curiosidad Si no Estoy perdida Oh Quizás puedo concederte Tres deseos Y deshacerme de tu curiosidad ¿Qué hacen los genios, Roxy? ¿Qué hacen los genios, Roxy? ¿Qué hacen los genios, Roxy? ¿Lo sabes? La, 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 la Bueno Y ahora me pregunto si Roxy se volvió loca ¡Esa no ayuda! Jovencito Si te vas a comer la evidencia Al menos Mastícala bien Toma Puedes usar este recibo Del servicio de entregas Falcón Como servilleta ¿Había un recibo Del servicio de entregas Falcón En el diario? ¡Ah! Resolví el misterio No, creo que haya resuelto el misterio ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! No, lo siento Como soy un guepardo El mamífero más rápido Puede evitar los choques Excepto Cuando voy a chocar Con lindas panteras Que resultan ser espías Para el rey humano Pero no puedo ver de eso ¿De dónde sacaste ese collar? ¿De qué está hecho? ¡Mira! ¡Luces! ¡Oh! ¡Oh, oh! Y terminando el tacho ¡Mau! ¡Vaya! Jade tiene que resolver eso O se va a morir De la curiosidad Dejará de ser la Jade Despreocupada Que tanto le gusta ser Pero por otro lado Me gusta mucho Llamar la atención ¡Y! ¡Qué difícil! ¡Elefante! Tengo entendido Que resolviste El misterio ¡GAS! ¡Sí! El bol de diamante Fue Robado por Entregas Falcón No La respuesta es Incorrecta Incorrecta Y muy decepcionante Quedas fuera del juego ¡Oh! Sí, también estoy decepcionada Del elefante volador Esperen ¿Había algo de entregas Falcón aquí? ¡Entonces la respuesta! El De entregas Falcón ¡No fue robado! El diario dice Que Penélope Juega con las cosas De su padre Sin permiso ¡Oh! Ella tenía la llave Del gabinete Estaba jugando Con el bol Y lo rompió ¡Oh! Lo envió a reparar Pero después Entregas Falcón Lo perdió En un lugar Donde era invisible ¡En la pecera Del señor John! La respuesta es ¡Correcta! ¡Correcta! Todo este tiempo Estuvo ahí Estuvo ahí Todo el tiempo Me enorgullece Que mis expresiones Faciales No lo hayan revelado ¡Oh! El gato pez No me decepcionó ¡Uh! Bien por ella Papi No invitemos Al ave elefante La próxima vez ¡Oh! Lo bueno es que Sí se resolvió El caso Oye Tú sabías La respuesta ¿No? Pero respondiste Mal Para que yo Pudiera resolverlo Bueno Nadie quiere una Jade Que siempre ande Tocándose la nariz Queremos a la Jade A la que no le importa Nada Y le gusta dormir Gracias A mí también Se me quedó Algo de ser dragón De ahora en adelante No voy a dejarme Manipular ¿En serio? Es muy gracioso Quincy Quincy ¡Bú! ¡Ah! ¡Ja ja 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 ja! A veces es demasiado Pasi Oye Deberías darle una mano A él Eres un pulpo Tienes ocho más ¡Ja ja ja ja! ¡Vaya! Sí tuvo gracioso La tercera vez La tercera vez Sí fue gracioso No ¡Gracias!